A continuación pasaremos a la tercera charla de la mañana que lleva por título Burn Out en el profesional de la salud. Expone el doctor Cristóbal Hesquia Vergara, médico del servicio de psiquiatría, unidad de corta estadía, hospital diurno, consultoría psiquiátrica de la región de los ríos y psiquiatría de enlace en unidades de pacientes críticos y urgencia general. Realizó sus estudios de pregrado y de especialidad en la Universidad de los Andes. Se ha dedicado a lo largo de su carrera al estudio de la historia de la medicina, suicidología y de inteligencia artificial en el análisis de datos de pacientes hospitalizados. Muchas gracias. ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? ¿No? ¿A ver? ¿Ahí? Sí, no, sí, sí. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿No? Sí. ¿Ahí vienen a arreglar? Ya. Ya. Muy buenos días. ¿Se escucha o no? No. ¿No? No, está bien. Aló, ahí sí. Ya. Oye, yo les voy a... Bueno, mi nombre es Cristóbal Hesquia, ¿no es cierto? Soy psiquiatra acá trabajando en Valdivia y les voy a hablar del burnout. Les voy a pedir disculpas si es que leo y la presentación no quedó tan redonda, pero ayer se quemó la casa del vecino, algo muy sureño parece y bueno, tuvimos que invitarlo a alojar y eso hizo que no pudiera terminar la presentación como quisiera. La traducción en español más conocida del burnout es el de quemarse por el trabajo. Y lo que pretendo con esta presentación es demostrar que el burnout es parte de un continuo entre el estrés laboral y el trauma. Muy bien. Más que hablar como un experto en burnout, en realidad esto también va a ser el autorretrato de un quemado, que soy yo. Porque en gran medida yo cumplo con el perfil de una personalidad de riesgo que puede desarrollar burnout. Y así fue como me ocurrió personalmente. Hace dos años y medio, cuando llegamos a Valdivia junto con mi familia, lo hicimos buscando escapar un poco del ritmo de Santiago, ¿no es cierto?, buscando una ciudad universitaria en el sur. Y así todo me costó decir que no a los trabajos que me ofrecieron, ya que fueron muchos, que me recibieron muy bien. Entonces, como un buen prequemado, empecé a decir que sí a todo. Todo me parecía un desafío interesante, tenía mucha esperanza, confiaba en mis capacidades, me creía capaz de cumplir en múltiples roles, llegando a tener cinco o seis lugares de trabajo simultáneo. Trabajaba muchas horas al día. Como dice mi papá, Cristóbal me decía, el que nace con un cohete en el poto, con el cohete en el poto se va a morir. Así que, obviamente, aludiendo a mi temperamento hipertímico, ya que mi idea de relajarme en el sur, francamente, no tenía ningún asidero, así por decirlo. Siempre me he llevado pega a la casa. Para mí es normal tener períodos del año en que me acuesto a las dos, tres de la mañana, encerrado en el escritorio. Y eso me pasó también cuando llegué acá al día. Obviamente no cambió nada ese ritmo de vida. Lo hice por varios meses. Y no por ello produje más. Mirando atrás, ahora puedo aceptar más tranquilamente que, en realidad, eso quizás fue todo para peor. Traté de sacar igual la pega adelante. Me daba miedo fracasar. Seguía y seguía intentando cumplir metas muy altas, metas totalmente autoimpuestas, frustrándome por no cumplirlas, fuera de foco, preocupado de ganar más plata, con el pensamiento desordenado, abrumado, viviendo ansioso, irritable, enrabiado. Luego empecé a evitar el trabajo. No quería estar ahí, o sentía que estaba, pero solo presencialmente. Eso de estar, pero en verdad no estar, ¿no? Acto seguido empecé a tener problemas con otros profesionales y eso fue lo que más dolió. Ya fatigado, emocionalmente muy desgastado, con muchos dolores de espalda, que simplemente lo negaba, me negaba. Sin darme cuenta, los problemas ya no eran solo en el trabajo, me sentía mal conmigo mismo y con el resto. Fui dejando mi casa un poquito de lado. Aquí están mis dos chiquititos, en el líder de Picarte, acá cerquita. Y viendo lo que me perdía, todavía en realidad me da un poco de pena, de culpa también, ¿no? Pienso que fue una quemadura fuerte, pero que alegremente estaba cicatrizando y eso me tiene contento, ¿no? Volví a cuidarme a mí mismo y con ello he vuelto a conectarme con el resto. Y bueno, desde esa reflexión personal y aprovechando que ya les presenté mi currículum baldigano, ahí está mi lugar de trabajo, ¿no es cierto? Me gustaría que al final de la presentación ustedes puedan entender qué es el burnout y qué medidas pueden tomar para superarlo en su desempeño como alumnos de medicina o en su lugar de trabajo como profesionales de salud en el futuro. Ya. Les toca a ustedes reflexionar ahora, eso sí. Suponiendo que aquí, en esta honorable y atenta audiencia, tenemos principalmente los estudiantes de medicina y algunos profesionales de la salud, les voy a pedir que reflexionen lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes creen estar o haber estado estresados en la universidad o el trabajo? Esa es la primera pregunta que lo invito a reflexionar. Cuando digo haber estado, me refiero a lo que han experimentado durante el último año, ¿ya? No sé, será un 30% de la audiencia, 50%, casi todos han estado estresados o están estresados, probablemente. Y ahora piensen y respondan la siguiente pregunta, ¿no? La segunda. ¿Cuántos de ustedes creen tener o haber tenido burnout, independiente si saben o no lo que es todavía? ¿Ustedes creen que es lo mismo que el estrés laboral? ¿Son cifras cercanas más o menos al 100% o quizás un poco menos, la mitad de ustedes? Quizás menos todavía, quizás el burnout sea poco frecuente. Ok. Veamos los datos duros. Siempre es importante mencionar, ¿no es cierto?, el origen de la información que les voy a presentar. Estos resultados, en su mayoría, los obtuve a partir de una revisión acuciosa de trabajo, principalmente hecho en Chile y en Latinoamérica, porque creo que el factor de estrés depende mucho de la situación sociocultural, geográfica. Y no sé si son muy comparables a otros países de Asia, Europa, Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso me dediqué principalmente a Chile y Latinoamérica. Y cuya metodología, ¿no es cierto?, incluyera mediciones en base a las escalas más validadas, más que las que yo considerara mejor escalas, las que sí estuvieran validadas para la población tanto de estudiantes como de médicos. Para medir el estrés laboral y el burnout. Y las principales son esas dos, el Maslach Burnout Inventory General Survey y la escala de factores psicosociales en el trabajo. Entonces, incluía todos los trabajos que tenían esa muestra con esas dos escalas, ¿no? Vemos que efectivamente el estrés en estudiantes de medicina y médicos egresados no cambia mucho entre las dos poblaciones es casi todos. O sea, todos respondemos que estamos estresados, ¿ya? En realidad es como una epidemia de los tiempos postmodernos. O sea, decir que esto es como enfermedad es raro porque es más la norma que la enfermedad, en fin. Pero, en cambio, vemos que el burnout en estudiantes de medicina y médicos egresados es bastante más bajo, ¿no? Los estudios fluctuaban entre un 15 a 30%. Por lo tanto, si nos basamos en parámetros netamente epidemiológicos o estadísticos, en realidad, podemos afirmar que el estrés laboral y el burnout no son lo mismo. Pero lo que sí es interesante analizar es qué cosas comparten entre ellos, ¿sí? Porque el burnout no siempre es grave, ¿sí? Por eso lo... bueno, no salió en rojo, pero el burnout debería estar remarcado en rojo, ¿ya? Veamos qué cosas comparten entonces. El burnout existe como tal solo cuando lo precede en estados de estrés leves que luego van evolucionando hacia estrés moderado y, finalmente, en estadios graves del estrés. Solo ahí se puede encontrar que se cumplen los criterios para burnout, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que no hay burnout sin estrés laboral. Ambos son fenómenos desenfrenados, cada vez más frecuentes, tienen causas similares. La fisiopatología del burnout se basa en los modelos del estrés crónico, entendido, ¿no es cierto?, como una alteración del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, a su vez manifestada principalmente por una hipercortisolemia crónica, ¿ya? Se puede afirmar también que comparten síntomas clínicos. El curso natural de ambos tiende a ser crónico y el pronóstico pobre, ya que tienen consecuencias graves, dentro de las cuales destaca el trastorno de estrés postraumático. Por último, veremos que ambos tienen similares factores protectores, responde a las mismas medidas de prevención y de tratamiento. Solo a modo aclaratorio del primer punto, eso de la frase que decíamos que no hay burnout sin estrés laboral, se postulan dos modelos para explicar el continuo que existe entre ambos. Uno, el primero, dice que el burnout sería como una complicación del estrés laboral grave, así como también lo pueden ser los trastornos afectivos, ¿no es cierto?, el consumo de sustancias, psicoactivas, descompensación de un trastorno de personalidad de base, etc. O la segunda, la letra B, es que el burnout se entiende como un último estadio psicopatológico del estrés laboral, es decir, su forma más grave de presentación clínica. Ya, entonces ahí vemos también que hay una línea de severía. Muy bien. Ahora, independiente de esto último, más que saber cuál de estas dos modelos o cuál de estas dos teorías es la más cierta, los centrales que existe, independiente de cuál sea, existe un continuo entre ambos. Y ahí eso es lo que quiero remarcar principalmente. Es decir, lo que comienza como un estrés laboral leve puede terminar como un burnout. Bueno, nunca es tarde, aprovechando de agradecer la invitación a los organizadores al Congreso, ¿no es cierto? Está muy bueno, en verdad. Me sorprende la cantidad de gente, está buenísimo que vengan de todas partes. Hace más o menos un mes atrás me invitaron a hablar de burnout, y sobre todo yo leí y reflexioné sobre estas tres preguntas, ¿ya? ¿Qué causa el burnout? ¿Qué mantiene el burnout? ¿Y cómo podemos evitar o superar el burnout? Sobre la primera pregunta van a pensar que quizás la respuesta es más bien fácil, ¿no? Predecible. Todo el mundo aquí debe tener una idea de qué situaciones pueden causar el burnout, como por ejemplo, muchos de ustedes dirían, no sé, por la sobrecarga laboral, tener muchas funciones o muchos lugares de trabajo diferentes de manera simultánea, tener lugares de estudio, de trabajo con mala infraestructura, poco o mal dormir, profesores y jefes explotadores, déspotas, de esos bien canallas, sí, que no reconocen los logros, mi jefa no, por supuesto, pero... Y un largo etcétera, etcétera. Y sí, es cierto, causas son muchas, se mencionan en casi todos los papers del tema, y en realidad son bastante predecibles, ¿ya? Pero a mí lo que me llamó más la atención fue la segunda pregunta, es ¿por qué se mantiene el burnout? Para aquellos que al principio pensaron que sí tenían o han tenido síntomas de burnout, ahora les pido que reflexionen sobre cuánto tiempo ustedes creen que les duraron esos síntomas, ¿ya? No sé, hay algunos que pueden pensar que el burnout puede durar un día, un mes, un año... En realidad el burnout dura mucho tiempo, ¿ya? Generalmente dura un año o más, o sea, es una enfermedad larga, costosa, ¿ya? Entonces, lo que ahí yo realmente traté de averiguar es decir, ok, el burnout tiene causas conocidas, pero ¿por qué seguimos literalmente quemándonos vivos en el trabajo? Si es tan desagradable, ¿qué nos hace quedarnos ahí uno o dos años? ¿Por qué no nos vamos nomás? Eso es lo que no tenía sentido y es lo que me parece interesante responder. Porque de todos los que aquí nos hemos quemado por el trabajo, me imagino que no les gustó la sensación de estar quemados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Finalmente, frente a este sin sentido, es que viene la tercera y última pregunta que es, vamos a ir desarrollando también cómo prevenirlo, ¿no? Cómo salirse de ahí, ¿ya? Entonces, para conocer mejor este modelo y de qué es lo que estamos hablando que todavía no he profundizado, es que les quiero presentar el modelo de burnout propuesto por la doctora Gary Puelo, que ella vive en Estados Unidos, con quien me contacté para abordar este tema, porque prácticamente ella, no sé, ha dedicado toda su vida a juntar cohortes tremendas de personas con diagnóstico de burnout de una manera metodológica, en verdad, bien maravillosa. Y lo que ella resalta de su modelo son los siguientes aspectos, ¿ya? Ella propone como una serie de fases que van ocurriendo hasta instalarse el burnout como tal, ¿ya? Entonces, claro, casi todos los empleados que llegan a manifestar el burnout puro tienen que presentar una triada, una triada sintomática, en la cual se evalúa con estas escalas y deben puntuar en cada uno de los aspectos que se señalan acá de esta triada, puntaje máximo, ¿ya? Y esa triada, es importante que la tengan, siempre es bueno tener como así perlitas clínicas, se conforma por el agotamiento personal, emocional, perdón, por la despersonalización y por la baja realización personal, ¿ya? Todas estas personas eran lo que ella como que denomina, eran los empleados de estrella, ¿ya? Esos que llegan al trabajo y quieren dar un 110%, ¿ya? Ellos reventaban los puntajes en la escala, puntuando lo máximo posible, ¿ya? Entonces, son personas que llegan al trabajo con mucha esperanza, ¿ya? Yo estoy seguro que de una población de estudiantes de medicina, probablemente en cuarto medio, muchos de ustedes fueron catalogados como alumnos de estrella, como ejemplo a seguir, como que sacaban buenas notas, que eran autoexigentes, que se quedaban estudiando, qué sé yo, que hacían resúmenes bonitos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es importante ir pensando de que el estudiante de medicina per se cumple ya este perfil primario, ¿ya? De personalidad. Son aquellos que dicen, yo puedo hacerlo, yo puedo más, aceptan rápidamente los desafíos, dicen que pueden tener más responsabilidades y que quieren lograr esa meta, pero el problema es que las cosas caen por su propio peso, o también dicen, ¿no es cierto?, una frase que, por donde pecas, pagas. Entonces, justamente, si quizás ellos no tenían los recursos, ¿no es cierto?, uno puede, como médico general, va a estar sometido, no sé, a consultorio, en hospitales pobres, con mucha anquilosis del sistema en general, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente el empleador, el médico puede decir, bueno, pero a mí me faltaban los recursos, ¿cómo no me iba a estresar?, ¿no es cierto?, la infraestructura es pésima, yo en mi hospital no tengo ni baño casi así, o quizás les tocó el jefe que se llevó todos los créditos por el trabajo que ustedes habían hecho, que tanto les costó cumplir, pero finalmente lo que importa es que la respuesta, el sentimiento que aparece frente a eso, es la frustración, ¿ya? Y luego de la frustración viene otra fase que es ya de rabia, ¿ya?, de irritabilidad. Este es un sentimiento de querer reaccionar ya agresivamente sobre ciertos compañeros de trabajo, sobre ellos, sobre esos compañeros de trabajo que nos dieron la espalda, que nos criticaron, que nos vieron fallar y empezaron con los rumores, y ahí aparecen sentimientos de tirar también rumores y de decir que cómo, este gallo que se cree que me está criticando, si yo te he puesto todo el esfuerzo, mi 110%, entonces aparece esa rabia, ¿ya?, y ahí es como también aparecen conflictos interpersonales. Es una rabia en realidad que a ratos las personas lo refieren como incontrolable, ya que sus jefes o pares no le reconocen su logro, o lo critican porque no ha rendido lo que se esperaba de él desde un principio. Aquí, en este punto, suelen presentarse los primeros indicios de un sujeto que trata de autopreservarse, ¿no?, de cuidarse, de que se siente que ya se le está escapando de las manos la situación. Entonces, ese método o ese mecanismo de defensa, ¿no es cierto?, un poco desadaptativo para autopreservarse, es la apatía, ¿ya? Aquí es cuando tu jefe, no sé, pues te dice, hey, de nuevo pensé en ti, tengo un nuevo proyecto, ¿qué te parece si te haces cargo de eso?, y ahí como que uno dice, no, o sea, es que esta vez paso, como que ya no interesa tanto el trabajo, como que ya no importa tanto en realidad cumplir, no importa tanto renunciar a los compromisos, ¿ya?, no están dispuestos a esforzarse más, ¿ya?, y finalmente, luego de esa fase de apatía, es cuando de seguir en este camino como río abajo, los empleados manifiestan el burnout puro, ¿ya?, y solo aquí es burnout. Antes no lo es, antes se puede denominar estrés laboral, antes se puede denominar trastorno adaptativo, ese estrés laboral se puede haber complicado con depresión, no sé, pero el burnout es solo eso, ¿ya?, el burnout puro. Y este ya es un estado grave de enfermar, es importante dejarlo muy en claro eso, y es importante porque muchas veces se manosea el término del burnout, se sobrediagnostica, ¿no?, por ejemplo, si ustedes pueden dormir tranquilamente los fines de semana o cuando han dejado un poco los periodos de prueba, no tienen burnout, ¿ya?, porque el burnout simplemente sigue y sigue, come y come a la persona, no respeta los días libres, ¿ya?, la carga que llevan es extremadamente pesada porque además se asocian otros factores físicos, somatizaciones, se alteran los ritmos biológicos, consultan a médicos generales en reiteradas oportunidades, sus funciones cognitivas disminuyen notablemente, y lo mismo ocurre con su rendimiento, el que cada vez obviamente es peor. Las personas que lo rodean se cansan, la polola, los familiares cercanos, los amigos, se cansan, y entonces el quemado se aísla, ¿ya?, porque no sabe qué hacer, no sabe cómo salir del hoyo, y queda cada vez más solo. Y ellos sienten realmente que la vida se termina, se terminó, o sea, en un estado muy angustioso. Por suerte, en la mayoría de los casos, ellos buscan dentro de sí, y aparece algo dentro de sí, un espacio que todavía no se ha quemado, ¿ya?, ese pedazo de esperanza que aún está intacto, y cuando lo encuentra te dice, tengo que salir de aquí, tengo que renunciar, digamos, ¿ya?, ese como factor evitativo, ¿no es cierto?, para parar de quemarse. Y entonces, ¿qué hace? Generalmente aparecen dos tipos de respuesta, de nuevo, que es lo que se ha denominado el presentismo, o la retirada, ¿ya? El presentismo en el trabajo es eso de estar pero no estar, llegar a la clase, y esperar a que la profesora o el profesor se dé vuelta un poquito, salir por la puerta y pasó lista, y ya no me interesa saber si es que yo entendí lo que iban a pasar en la clase, sino que simplemente estoy presente, pero en realidad no quiero estar, ya no me importa tanto aprender, no me importa tanto cumplir mis metas altas, de ser un buen médico, así con una buena base teórica, y dejo de estudiar también, ¿no es cierto?, si que importa puedo pasar con una nota baja, damos, nomás, ¿ya?, o la retirada. Alumnos de medicina no son pocos los que se van de la carrera, ¿no es cierto?, algunos trabajadores reducen sus cargas laborales, bajan horarios, por ejemplo, otros simplemente renuncian, y en los casos más graves, más radicales, incluso hay profesionales que se van totalmente del rubro al que se dedican, cambian de rubro, digamos. Y esta fase sí es importante decir que todavía no es parte de una recuperación, ¿ya?, porque la renuncia definitiva puede limar, puede aplacar un poquito la gravedad de los síntomas, porque ya no se está expuesto, ¿no es cierto?, al ambiente estresante, pero no se considera una respuesta adaptativa como tal, ¿ya?, lo que sí ya forma parte de una recuperación, la primera fase de recuperación, es cuando aparece el autoconocimiento y la aceptación, ¿ya?, el ejercicio de mirarse, de tratar de entender qué nos pasa, qué nos pasa, qué nos pasó, y por qué nos pasó, y a aceptar eso, a aceptar el fracaso, ¿no es cierto?, aceptar que uno, bueno, se pudo quemar y no mucho más, ¿no es cierto?, son las primeras fases que se describen en vías de recuperación del burnout, y el inicio de un lento camino hacia la recuperación. Muchos pensarán que el modelo es feo, tiene curvas raras, colores extraños también, pero tiene una razón de ser, ¿ya?, y que, ¿cuál es la razón de ser de esta forma más extraña del modelo de la doctora?, es que el descenso del burnout es muy rápido, pero la recuperación suele ser extremadamente lenta, ¿ya?, o sea, hay una rápida caída encascada, y luego como un plató hacia la recuperación muy lentita. Entonces, observando el rápido descenso hasta llegar a la fase del burnout, siguiendo cronológicamente las fases de esperanza, frustración, rabia, apatía y burnout como tal, se estima que en trabajadores de cargo medio o bajo, el promedio de tiempo que transcurre a lo largo de toda esta fase en cargos medios es de seis meses en empleado de cargo medio y uno o dos años en jefatura, ¿ya?, quizás estos últimos se demoran, o sea, se demoran en llegar al burnout más tiempo porque probablemente, ¿no es cierto?, tienen mayor control de la situación, ¿ya?, pero piensen que muchos de los que aquí están presentes van a tener cargos de jefatura, ¿ya?, y si todo su subordinado, aunque no me gusta esa palabra, pero, no sé, empleado, a los que ustedes están tratando de cambiar, ¿no es cierto?, también sufren de burnout, ¿cómo va a repercutir esta realidad en su propia carga laboral? Entonces se genera un círculo vicioso, ¿ya?, entonces las intervenciones tienen que estar pensadas más a nivel global y no tanto personal como primera cosa para adelantar sobre el tratamiento. Ahora, buscando razones para explicar este rápido descenso, se ha logrado identificar así de manera jerárquica, ¿ya?, los diez factores organizacionales que causan burnout en los empleados de salud. Está el liderazgo pobre y negativo, que es cuando el jefe no nos reconoce nada, que nos culpa, que nos dice que es nuestro error, que tú estás teniendo una respuesta desfavorable al estrés, pero eso no es verdad, no es culpa de nosotros, ¿no es cierto?, sino que es el jefe que nos valía ni apoya. El número dos está el bajo autocuidado en el lugar de trabajo, que también es entendido como una poca preocupación por los empleados, y ahí es cuando uno se siente que es una persona insignificante dentro de una organización muy grande, ¿ya?, es sentir que el lugar de trabajo no nos dignifica, que no somos tratados como humanos, que más bien somos como robots, y a nadie le importa. Y fíjense que la sobrecarga laboral, la sobrecarga de trabajo, que en teoría uno podría pensar que mientras más horas se trabaja, más se enferma, más se quema, pero está en el séptimo lugar, ¿ya?, eso quiere decir, básicamente, que todos ustedes saben que si están trabajando en algo que en verdad quieren, que en verdad les apasiona, van a poder poner mucho tiempo y dedicación hasta lograr su meta. Y sin quemarse en el intento, obviamente. Con esta tabla tenemos entonces los primeros indicios de cómo identificar factores de riesgo y, por ende, cómo intervenir. Pero, como dije anteriormente, el proceso de superación de la fase del burnout es dolorosamente lento, en promedio de dos años, es lo que se demora la recuperación. Y, lamentablemente, los niveles de esperanza nunca llegan a ser como los basales. O sea, hay una consecuencia importante. ¿Y por qué cuesta tanto la recuperación? Aquí se genera esto del triunvirato del burnout, que está lo de la personalidad premorbia, ¿no es cierto? Hay ciertos caracteres que tienen mayor probabilidad de burnout, como hablábamos, son aquellos autoexigentes, que tienen miedo al fracaso, que son perfeccionistas, a quienes les importa el reconocimiento de sus pares, que les importa verse competente frente al resto, les importa la eficacia de lo que hacen, y que suelen ser los empleados de estrella. Segundo, los síntomas físicos. El cansancio es uno de los síntomas más desagradables, porque no solo es fatiga, sino que es sentirse realmente agotado. ¿Ya? Se sienten totalmente anérgicos las personas. Es la irritabilidad de cuerpo y mente. También la incapacidad para concentrarse o memorizar. Cuando hay burnout, quizás cuando a ustedes les toque pasar por psiquiatría y tengan que hacer el internado, aquellos con mayor estrés, ya cercano al burnout, no solo van a sentir que no llegaron a estudiar bien, de que no pudieron repasar lo que querían, sino que simplemente no van a alcanzar a repasar todos los capítulos de la materia. ¿Ya? O sea, rinden menos. Y la enfermedad, ¿no es cierto? Ahí las enfermedades se han agudado crónicas y existe bastante evidencia que relaciona los efectos del estrés sobre la enfermedad. Se ha visto que las personas con burnout es típico que tienen estos refrios de tres meses y en más aún aquellas personas que finalmente deciden por renunciar al trabajo, de esa población el 10% al año siguiente desarrolla algún tipo de cáncer. ¿Ya? Y eso es serio, obviamente. El burnout es mucho más que estar cansado o no poder concentrarse. ¿Ya? ¿Para qué hablar de la hipertensión arterial, los infartos, la fibromialgia, las cefaleas, entre otros? Y tercero, los factores organizacionales. Y por último, para avanzar rápido en el fondo, el burnout residual hace referencia a un fenómeno relativamente nuevo, que es cuando la persona, ¿no es cierto?, entra en este presentismo y luego comienza una fase de recuperación hacia los niveles de esperanza, ojalá premórdido, muy frecuentemente vuelve a tener una situación que lo estresa y muy frecuentemente, pum, vuelve a caer en burnout. ¿Ya? Y vuelve a cualquier fase del burnout, o previa a él, ¿ya? Puede ser volver a la frustración, volver a la rabia, volver a la apatía, y con ello cae en riesgo de volver a presentar la triada de la enfermedad que estamos hablando. Entonces, la principal complicación del burnout, ahora ampliando el continuo, o sea, no solamente estoy postulando que hay un continuo entre estrés laboral y burnout, sino que desde el estrés laboral, pasando por el burnout, se puede llegar al trastorno de estrés postraumático en la medida que se dé este fenómeno de la recaída del burnout, ¿ya? O lo que se llama el burnout residual. Y resulta, la verdad, bastante notorio que los criterios que utilizan, ¿no es cierto?, los manuales diagnósticos en psiquiatría para el trastorno de estrés postraumático, si los revisamos uno por uno, tienen bastante similitud con el burnout. Entonces, ¿no será que el burnout es una forma de trastorno de estrés postraumático cuando proviene de un estrés laboral? Esa es como un poco la hipótesis, ¿no? Y vamos revisando. Para hacer un TEP tiene que haber una exposición a un evento traumático o un estresor extremo. Check. Eso lo tiene el burnout. Que haya una respuesta ansiosa con desesperanza y o terror, también. Que hayan trastornos del sueño o las pesadillas, también. Que haya desánimo o aislamiento, también. Cambio anímico frecuente, ansiedad generalizada, también. Evitar actividades que promueven la re-experimentación del evento traumático, también. Entonces, si son criterios comunes para trastornos estrés postraumático que también los presenta el burnout, quiere decir que muy probablemente tengan algo en común. Y eso es la presentación que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Puedo comprar más? Aplausos. Aplausos. Hola, soy Enzo Rojas, de la Universidad de Santiago. Aca aonde, aonde. Aca aca. Aplausos. Aplausos. Y tenía como la visión más de los derechos laborales, de esto, y quería saber si es que habías visto más o menos el tema de la carga laboral, de lo interno, de los médicos en general, de los trabajadores de la salud, considerando también... Se ve, quizás soy yo. Perdón. Considerando también que habías planteado el tema de los factores biopsicosociales al principio, últimamente hay una experiencia en CODELCO que se está haciendo todo este tema de los estudios de los factores biopsicosociales en los trabajadores y que planteaba en verdad todos estos factores de riesgo que tú estabas planteando, los 10 factores importantes del burnout. Eso y sobre estos mismos factores, estos 10 factores que decías, sobre cómo nosotros o cómo las políticas públicas deberían enfrentarse a estos temas considerando estos factores. Eso. Claro, yo no sé si hablé de la cantidad de horas que, si yo les dijera a ustedes el día de mañana cuántas horas van a trabajar y yo les pregunto cuántos de ustedes van a trabajar 44 horas, que es como la jornada completa, probablemente nadie me va a adelantar la mano porque efectivamente los médicos suelen trabajar 60, 70 horas a la semana. En cuanto al marco legal, como experiencia personal nomás lo puedo decir, es que en general uno no puede estar contratado en el servicio público por más de 44 más 11 horas. Justamente porque en el fondo lo que hace ese marco legal es resguardar la salud mental de los profesionales. Sin embargo, ahí entran los vicios del sistema en que los médicos trabajan por sociedades o que hacen lo imposible por enmascarar, ¿no es cierto?, con boletas de honorario. El hecho de que si el médico quiere trabajar más, el hospital lo necesita, lo va a hacer igual. Van a encontrar algún resquicio ahí para hacerlo, ¿ya? También lo digo como experiencia personal. Claro, entonces efectivamente existe lo que yo llamo como un pacto psicosocial entre lo que somos nosotros los médicos con ciertas entidades que están en la sociedad, principalmente nuestro empleador, que en general es el Estado, los usuarios y la mirada que tiene la sociedad en general de cómo miran al doctor. Ese pacto psicosocial sin duda que ha cambiado muchísimo este último tiempo. Antes el médico tenía como un balance bastante sano entre lo que el paciente esperaba del médico y lo que el médico le entregaba. Y había una relación muy rica ahí. Incluso había más respeto y más confianza. Ahora con más tecnología, ahora con más métodos diagnósticos, terapéuticos, vemos que la infraestructura está en el suelo en muchos lugares del país, ¿no es cierto? Y que pese a todo eso, la gente ya no nos respeta tanto, sino que nos tiene como una especie de respeto profesional, ¿no más? Y siempre sale como diciendo que no le ayudamos. En ese sentido, te lo comento porque eso también es un factor de riesgo de estrés laboral para el nicho de los médicos, digamos. El hecho de que no haya un consenso o que no haya paz en este pacto psicosocial, sin duda que es una sobrecarga para nosotros. Y cómo responde el sistema frente a eso es, trabaja más. Y tú di que puedes más. Entonces, hay algo ahí que no está muy bien y bueno, evidentemente que también en parte explicaría el por qué casi el 100% nosotros estamos estresados. No sé si responde un poco a la pregunta, pero... Hola, buenas. Mi nombre es Tomás Rocco y me gustaría saber cómo se manifiesta la despersonalización en la triada clásica del burnout. La despersonalización es un fenómeno que se da principalmente en hombres más que en mujeres. Si bien uno no puede establecer diferencias de género, de burnout, uno cuando va a analizar la subescala, uno se da cuenta que, por ejemplo, los hombres se despersonalizan más y las mujeres tienen más agotamiento emocional, más angustia. Si están agotadas, no bancan nada, ¿ya? Y los hombres se desensibilizan. O sea, simplemente van atendiendo pacientes sin empatizar y sobre todo sin preocuparse de la propia salud. O sea, como que uno, la despersonalización, uno empieza a caer como en riesgo de no darse cuenta que uno está enfermando, ¿ya? De no saber bien quién uno es y simplemente la máquina no para. Eso se refiere a grande rasgo a la despersonalización. ¿Estamos? Agradeciendo la presentación del doctor Eskia en esta sesión, le hacemos entrega de un presente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y ahora viene un traje científico? Ahora no es. Gracias. Y avisa que la gente de la primera fila se pasa a la segunda o a la tercera, por favor. Ya. Para que... ¿Pero es absolutamente necesario? No, que se tiene acá, mejor. Ya. Es que, porque si no, además hay que moverlas a todos. Sí. ¿Lónde no tiene problemas? Sí. ¿Lónde no tiene problemas? Sí. 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 No, entonces no... No. Está en el mismo tiempo. Ahora sí que va a salir fuera. Sí. 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 ¿Ahí? ¿Qué? Sí. 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 Ah, no sé. No. Aquí no. No. Pero si quieres solo tengo la mano. Ahí pon... Vista o al... Vista o al... No, es que tengo el tiempo. No. No. Que me demoro súper poco, pero... Hablo con el papio, que se me demora muy poco. Ahí sí. Mira. Siempre hasta no preocupa porque voy a irme a mí. Oh, qué bueno. No lo he hecho. Qué bueno. Ahí sí. Pasármelo de él. Ya, ¿y la hueá, el puntero? La hueá ahí. ¿Dónde está la hueá ahí? Ceará. ¿Dónde está la hueá? No, no, no. ¿De qué cosa? ¿Dónde está la hueá? Sí. Qué bueno. ¿Dónde está la hueá? ¿Dónde está la hueá ahí? Está golla. No. ¿Tú me das la partida? A continuación se procederá a la presentación de trabajos. Se les pide a todos tomar asiento, por favor. ¿A qué hora vamos a tener las fotos? Ah, pues ya las puedo ayudar en digital. Ay, ya. 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 No, porque ya estoy bien, me voy ahora a la una. Ya. Ah, pero ¿sabes aquí? Sí. Ya. Pero es que no se nos han cerrado las puertas. A ver. Ahora sí. ¿Avísalo del pasado parte? Sí. No, sí, ya lo avisé. Ya. ¿No se hicieron la hora? ¿El pasado parte? Con ustedes el trabajo de investigación Caracterización de Suicidios en el Adulto Mayor entre los años 2011 y 2015 en autopsias realizadas por el Servicio Médico Legal de Concepción, presentado por Carolina Concha de la Universidad de Concepción. Este trabajo es uno de los finalistas de la revisión de trabajos científicos. Gracias. 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 ¿Aló? ¿Se escucha? No, está prendido el micrófono. ¿Se escucha? No, está prendido el micrófono. Despertino. ¿Se escucha? No, está prendido el micrófono. Hola, bueno, mi nombre es Carolina Concha. Soy interna de medicina de sexto año de la Universidad de Concepción. Junto con mis compañeros y los doctores médicos legistas, hicimos un trabajo denominado caracterización de suicidios en el adulto mayor entre los años del 2011 al 2015, en autopsias realizadas por el Servicio Médico Legal de Concepción. A modo de introducción, señalar que la Organización Mundial de la Salud define adulto mayor como toda persona mayor a 60 años, y es una población que va en incipiente aumento, como pueden ver aquí en los gráficos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y que se pretende que al 2025 va a aumentar mayormente la población adulto mayor. Concomitante con esto, está aumentando el número de suicidios en el adulto mayor, motivo por el cual quisimos hacer este trabajo. El objetivo del trabajo es caracterizar el suicidio en el adulto mayor entre los años 2011 al 2015, según las autopsias realizadas por el Servicio Médico Legal de Concepción. El estudio es un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo transversal, y se analizó los informes de autopsia en pacientes mayores de 60 años entre los años 2011 y 2015 del Servicio Médico Legal de Concepción, con antecedentes de muerte por suicidio. El estudio se tabuló en Microsoft Excel y fue abolado por Comité de Ética y aprobado. Las variables estudiadas, como pueden ver en la tabla, fue el sexo, la edad, el lugar de ocurrencia, el estado civil, la ocupación, la causa de muerte, la toxicología y la alcoholemia post-morte, y las enfermedades concomitantes que tuviera este rango etario. Dentro de los resultados, primero señalar que la población total fue de 110 autopsias, que correspondieron al 21% de las autopsias totales entre los años 2011 al 2015, que fueron 511 autopsias en total. Según el sexo estudiado, 85% de las autopsias fueron en pacientes masculinos y solo un 15% fueron femeninos. Según el estado civil, 56% de las personas que se les realizó la autopsia eran casadas, luego un 25% viudas, un 16% solteras, 2% separadas, y en 1% no estaba consignado el estado civil del paciente. Según el lugar de ocurrencia, el 80% fue en el hogar del paciente, 8% fue en la vía pública, un 7% fue en un sitio de iraso, 3% fueron otros lugares donde estaban las playas, el mar, los puentes, y solo un 2% que fueron en hospitales. Según la ocupación, 61% de las personas eran pensionados, luego 22% que realizaban diversos oficios, luego las dueñas de casas, para seguir por los profesionales, que fueron un 4%, luego los agentes cesantes o sin actividad, que fue un 3%, y en un 2% no estaba consignado, o eran oficios técnicos. Ahora, viendo las enfermedades concomitantes prevalentes, podemos señalar que un 28% de las personas tenían hipertensión arterial, y les seguía un 22% que no tenían antecedentes morbidos, descritos en el informe de la autopsia. 19% tenían depresión, 13% diabetes, un 11% alcoholismo, y un 4% cáncer. ¿Ya? Luego, analizamos las alcoholemias, y se dieron positivas en un 55%, según la legislación chilena, que es mayor a 0,3%. Negativas, en un 24%, y no consignadas, o que no estaban todavía en la ficha, en un 31%. Los informes toxicológicos, dieron positivos solo en el 12%, y negativos en un 79%, siendo no consignados, en un 9%. Dentro de los informes toxicológicos, están las benzodiazepinas, los antidepresivos tricíclicos, y cualquier uso de cualquier droga, que hubiese quedado en la sangre, post-mortem. Según la causa de muerte, podemos ver que la mayor parte de las pacientes, fueron por asfixia por horcamiento, seguido de un 8% por arma de fuego, ya sea de traumatismo encefalocraniano, o traumatismo toraco-abdominal. Luego, un 5% fueron heridas cortantes, tanto en muñecas, como en cuello. Siguieron las pacientes en un 4%, que son los pacientes quemados, que fueron grandes quemados, y murieron tanto por las quemaduras, como por infecciones asociadas a las quemaduras. Seguido de las asfixias por sufocación, que fueron dos casos producidos por bolsas, y en 1% una inmersión. A modo de discusión, podemos señalar que diversos estudios, coinciden con los datos aportados, por la Organización Panamericana de la Salud, y diversos estudios en cuanto a la prevalencia del sexo masculino, que también nos coincidió con nuestro trabajo. Y la causa de muerte, que mayormente y mundialmente, es la muerte por asfixia. Pero, difieren en el estado civil, donde en todos los estudios, prevalecen las personas viudas, mientras que en nuestro estudio, prevalecieron un 56% las personas casadas. Ahí está nuestra bibliografía de nuestro estudio. Y muchas gracias. Se abre el espacio para preguntas. Carolina, ¿por qué crees que tu trabajo es tan interesante, tan importante, que tiene que estar siendo presentado en este Congreso? Bueno, ahora sí está fuerte. Bueno, primero que nada, señalar que una de las primeras cosas que nos llamó la atención es el adulto mayor por la cantidad de población y por las esperanzas de vida que se está armando en la población chilena y mundial, donde está aumentando la población geriátrica, a diferencia de la población, digamos, de las bases piramidales que antes eran en la niñez y en la adolescencia. Ahora la pirámide tiende a ser más recta, aumentando la población geriátrica. Y lo otro es que también nos llamaba la atención que como sociedad somos súper ingratos con el tema del adulto mayor, tanto a nivel social, de pensiones, de salud. Entonces, era muy importante y como novedoso saber si todo este marco social influía en la cantidad de suicidios producidos en esta población. ¿Se escucha? ¿Existe alguna hipótesis concreta por qué acá en Chile sea la prevalencia o en este caso de parejas casadas, o sea, de gente casada y no viuda? O sea, perdón, si hay una hipótesis clara sobre por qué la prevalencia acá es gente casada y no es gente viuda. No, lamentablemente aquí en Chile estudios sobre suicidios en adulto mayor no hay. Entonces, el único estudio era este. Por lo tanto, no hay una comparación con otros estudios nacionales. Sí hay comparación con estudios de otros países latinoamericanos y panamericanos donde señalaban que era mayor en personas viudas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en Chile fuesen personas casadas? Puede ser que sea solo por la provincia de Concepción o también tendría que hacerse un estudio a nivel nacional para ver si es una prevalencia digamos a nivel nacional. Una consulta técnica del punto de vista de tu trabajo ¿puedes hacer inferencias socioculturales en base a los antecedentes recopilados en tu trabajo? ¿Sí o no? Bueno, nosotros viendo digamos la población estudiada yo les comenté al principio que en total son 511 suicidios en toda la población solo 110 son a nivel de adulto mayor y lo que llama profundamente la atención son las formas de suicidio la forma de suicidio en adulto mayor es mucho más abierto al campo que en otras poblaciones lo que llama la atención porque varía la forma o sea en el adulto mayor se lanzan al mar se queman tienen otras formas que son mucho más eficaces lo que da a entender que fuese no solo un intento de suicidio sino que tienen un intento de suicidio claro de querer matarse y eso es como la inferencia digamos sociocultural que teníamos nosotros y respecto a que en los otros estudios de otros países es menor la cantidad de nosotros salió un 21% de suicidios en adulto mayor en los otros países es mucho menor la cantidad de suicidios en adulto mayor entonces algo tiene que ver el contexto social en que estamos involucrados para poder que se produca este aumento de suicidios en el adulto mayor yo te quería preguntar acerca de cómo hicieron para conseguir el consentimiento informado de algún familiar y presentar el comité de ética lo presentaron además de un comité de ética un comité científico y cómo lograron ese permiso nosotros por nosotros en nuestro internado rotamos por el servicio médico legal y se nos sugirió en verdad hacer este trabajo y nosotros pedimos permiso al servicio médico legal de Santiago ellos nos dieron el permiso y nos usamos o sea presentamos el comité de ética pero nosotros en ningún momento trabajamos con los nombres de los pacientes o con los antecedentes personales entonces el comité de ética en ese sentido lo aceptó y no tuvo problemas porque no trabajábamos digamos con ningún nombre ni dato personal de la persona sino que eran solamente datos estadísticos sí está con no porque nosotros solo trabajamos con las fichas digamos con datos estadísticos y como eran de datos antiguos no nos pidieron consentimiento informado del comité de ética solo nos pidió que no trabajáramos digamos con los nombres con los root sino que trabajáramos solo con datos estadísticos agradecemos a Carolina por su presentación y le hacemos entrega a un presente aplausos haremos un descanso de cinco minutos antes de proseguir con la siguiente charla cámbialo está como con hongo gracias tema de los tiempos no más sí sí yo sé que tengo que ser bien estricto conmigo mismo ¿me puedes ir haciendo señas de luces? sí son ya preferimos con las manos ya perfecto son 30 minutos de exposición y 10 minutos de preguntas igual hay algunos que prefieren hacer 35 de exposición y 5 minutos de preguntas ya no para que me vayan avisando voy a ir a un ritmo rápido entonces y tenemos el paso de diapos ¿este? esa es dos sí dos dos alo sí 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 ahí la Carla fue a buscar una ah chicos el ritmo ¿de solapa? ¿prefiere que danza el ritmo o el ritmo cuando uno le pone no llendo les ¿Puedo darme la expresión? 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 precoz. Que bajen las luces. Que bajen las luces. En psiquiatría adultos de la Universidad Austral. Realizó también estudios de doctorado en medicina. Con mención en psiquiatría en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Se desempeña como académico en la especialidad de psiquiatría de la Universidad Austral. Donde actualmente es director del Instituto de Neurosciencias Clínicas de la Facultad de Medicina. Donde también se desempeña como director del programa de especialización en psiquiatría adulto de la universidad. Su principal área de investigación trata sobre el desarrollo de las áreas de suicidología, trastornos afectivos y neuroimágenes funcionales. Para adelante. Ah, perfecto. Estamos bien. Primero agradecer la invitación, la oportunidad de poder tratar de convencerlos a todos ustedes de que en la conducta suicida sí existe esperanza. Y por eso estamos aquí. Y por eso hemos estado trabajando en esta área hace bastantes años. y organizamos un grupo de trabajo que ha estado dedicado a la investigación, en intervención precoz y el desarrollo de un programa que permita detectar esto con tiempo y poder llegar a tiempo en una conducta clínica básica orientada hacia la atención primaria y a las redes de salud. Algunos conceptos generales que ustedes tienen que conocer. El concepto de suicidio se divide en dos partes del latín, que implica sui, uno mismo, y cadere, matarse. Es un concepto bastante antiguo, incorporado a través de la historia del ser humano y es un fenómeno universal. Es una conducta universal y se presenta transculturalmente en todo el mundo. En todas las épocas de la historia existen reflejos históricos de este antecedente de la conducta suicida. Ahora, las actitudes variables en las distintas sociedades, hay muchos principios filosóficos que rigen esta conducta y podríamos discutir largamente sobre ese tema, pero no voy a entrar en eso hoy porque nos alargaríamos excesivamente. El concepto parte con Durkheim, que es el primer sociólogo en el mundo, que funda la sociología mundial en 1897, con su libro titulado El suicidio, donde él hace una descripción, dice, todo muerte que resulta mediata o inmediatamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma sabiendo que debería producir ese resultado. Por lo tanto, definitivamente, a veces, y esto lo uso mucho como ejemplo, una persona que piensa que con una tableta de paracetamol se puede morir, y eso lo hace con esa intencionalidad, eso es un acto suicida, eso no es una manipulación, porque depende de la intencionalidad y la motivación el acto para definirlo. Todo acto por el que el individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de intención de morir, esta es la de la Organización Mundial de la Salud, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil. Es un poquito más amplia, pero está diciendo lo mismo. Schneidman es un autor americano, psicólogo, fundador, podríamos decir, de lo que es la suicidología hoy día, que es un área de la ciencia en psiquiatría que se dedica a la investigación específica de factores de riesgo y predictores de conducta en suicidio. El acto consciente de autoaniquilación, que se entiende como un malestar pluridimensional, en un individuo que decide este acto como la mejor solución. Y aquí estamos entrando un poco en la temática de la conducta suicida, porque esto tiene que ver con manejo del sufrimiento y del dolor. Muchas veces el paciente o la persona no está buscando la muerte en sí, sino que tolerar el dolor, hacerlo lo intolerable, digamos, y lo soportado del dolor es lo que quiere pasar. Ahora, aquí tenemos diferentes énfasis en la intencionalidad y la conciencia que se tiene más o menos con respecto del acto en sí. Pero el objetivo, y eso es importante que lo tengan presente, porque muchas veces se ha confundido esto como concepto, el objetivo es acabar con el dolor psicológico. Es decir, no siempre es acabar con la propia vida. Y muchas veces eso es lo que lleva a la confusión psicopatológica y clínica en la forma de enfrentar estos casos. La suicidalidad, tenemos distintas formas de manifestación. Una es la ideación suicida, pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida con o sin implanificación o método. Esto ya es una persona más concreta. El gesto suicida, que hoy día como concepto está siendo eliminado en la suicidología como idea, pero quiero que lo sepan, es una acción destructiva no letal o pérdida de ayuda sin intenciones serias de matarse. El problema es que uno de cada seis, uno de cada siete intentos aparentemente manipulativos tienen y mueren, es decir, son exitosos. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, la actitud nuestra como médicos y como equipos de salud es a no discriminar, sino que hay que tratar de hacer una intervención en base a otro criterio que tiene que ver el nivel de riesgo, no la intencionalidad en ese minuto, si era o no era, si quería llamar la atención o no. Porque ahí empieza la discriminación en salud mental. Ese es el problema. Después, intento suicida obviamente es lo que conocemos, que es la conducta en sí, de realizar el acto de suicidio sin resultado de muerte y por supuesto el suicidio consumado que es con resultado de muerte. La magnitud del problema a nivel mundial, bueno, es una de las causas principales de muerte prevenible y ese es el mensaje de hoy día. Es una situación que podemos conocer, manejar y prevenir y reducir. No estoy diciendo que alcancemos a todas las personas, pero sí un porcentaje mayor de lo que estamos haciendo hoy día. Aproximadamente un millón de personas mueren al año por suicidio. Uno de cada cinco, las primeras cinco causas de muerte, mortalidad en los jóvenes entre 15 y 19 años en el mundo. Para que ustedes sepan que están en grupo de riesgo. Por cada suicidio consumado se producen entre 10 a 20 intentos, incluso es mayor la cifra, pero eso es lo que el metanálisis de investigación nos muestra hoy día. La tendencia a aumentar las tasas de mortalidad por suicidio en adultos jóvenes de ambos sexos, incluso en niños y en adolescentes. Ya tenemos casos en la región y en otras partes del país de niños de 6 y 7 años con muerte por suicidio. Uno dice cómo es posible. Sí, lamentablemente son casos extremos obviamente, casos extremos de maltrato, de abuso sistemático, que llevan a la convicción, a pesar de que en la etapa infantil la concepción de vida y muerte no está tan categóricamente incorporada, pero es tal el nivel de sufrimiento y angustia que buscan este camino como una solución. Bueno, obviamente las tasas varían de un país a otro y adentro del mismo país. Por lo tanto, no se pueden hacer inferencias a nivel nacional en base a datos regionales. Uno tiene que hacer un análisis de estudio, análisis a nivel nacional para poder plantear. Si miramos un poco el contexto nuestro de Chile con respecto al resto del mundo, las tasas de suicidio nuestras están en etapas como media, entre 10 a 14,9 por 100 mil habitantes. Eso es lo que tenemos hoy día. Pero es muy difícil hacer comparaciones en la Organización Mundial de la Salud porque los registros estadísticos y metodología estadística de registro, los nuestros han mejorado sistemáticamente y dentro de los SD también, pero el resto de los países del mundo tienen registros de bastante mala calidad. Por lo tanto, no son comparables. No se puede hablar de evolución ni comparación internacional tan categórico. Si miramos las tasas de suicidio en Chile, estos son datos recopilados del Ministerio de Salud, del año 90 al 2014, ustedes ven que las tasas por 100 mil habitantes, 5,6, 4,8 por 100 mil en los años 90, sube hasta los años 2009 a un 12,7, 12,9 por 100 mil habitantes. Y después aparece una tendencia que esperamos se mantenga, que pareciera ser que hubiera una tendencia a la estabilización o una posible tendencia a reducción, pero eso lo vamos a tener que ver en los próximos 10 años desde el punto de vista metodológico. Hoy día no se puede inferir si esa curva realmente se está manteniendo. Otro factor es que el registro estadístico cambió en el año 2000 en el servicio médico legal y por lo tanto el registro cambia y mejora significativamente y por lo tanto aquí se produce un tremendo salto en las tasas. Idealmente entonces para comparar las tasas y para ver evolución de tasas, yo participo en un grupo de suicidología, la sociedad de psiquiatría, donde definimos criterios generales de comparación y planteamos que es mejor las comparaciones estadísticas hacerlas a partir del 2000 en adelante y no considerar los datos anteriores porque pueden generar confusión. Si miramos ahora la distribución por género, ustedes ven aquí las tasas de suicidialidad o tasas de muerte por suicidio en mujeres comparado con las tasas de nombres y esta es la tasa media poblacional. Hay una relación de 1 a 5, 1 a 6, en la tasa de mortalidad en relación hombres-mujeres. Eso se ha mantenido, eso es trasciende a las culturas, aparentemente eso sigue así, excepto, es lo que quiero mostrar a continuación, estas son tasas que nosotros calculamos no en base a lo que el Ministerio informó del Servicio Médico Legal, sino que nosotros trabajamos en conjunto con el Servicio Médico Legal y con la Policía de Investigaciones y se revisaron los casos dudosos en un comité de trabajo para poder definir esas intoxicaciones farmacológicas que muchas veces se describen como causa de muerte, ver los factores aledaños, lo que se llama una autopsia psicológica o las condiciones en que se produjo el acto y ese registro muchas veces lo tiene la Policía de Investigaciones y de ahí poder determinar si realmente cumplía con criterios de un suicidio y se agregaron nuevos casos de suicidio a la estadística regional. Y lo que ustedes pueden ver acá es que en el año 96 teníamos una tasa en la región de 4,8 llegando en el 2007 al 16,5 en el 2008 al 14,6 y acá no lo tengo puesto, digamos en el año 2009 llegamos a la maravillosa y triste historia de tener una tasa de 20 por 100 mil habitantes que es una de las tasas más altas de Chile a nivel nacional, digamos para poder tenerlo y aquí ustedes lo ven el salto que se pegó en el 2009 sobre un 20 por 100 mil habitantes y después aparece esta tendencia que aparece a nivel nacional de una baja progresiva que esperamos siga en ese curso. Ahora, si separamos por género ustedes pueden ver que la tasa poblacional de estos que son alrededor de 500 suicidios registrados en este periodo de tiempo el 26% de la muestra de los suicidios en las mujeres corresponden a mujeres menores de 19 años de edad y en los hombres más en la edad media entre los 40 y 50 años de edad lo que siempre se supuso que eran manipuladoras o que querían llamar la atención en el servicio de urgencia hoy día las mujeres que hacen intentos de suicidio sobre todo mujeres jóvenes entre 15 y 19 años de edad les está resultando y eso es grave y por lo tanto uno de los focos que estamos teniendo en esta región por estos datos es la prevención y la detección precoz en adolescentes en gente joven la tasa de suicidio es en general del país en estas condiciones la tasa de la tercera edad no supera a la mayoría digamos ustedes pueden ver acá que el principal grupo de riesgo son gente joven y son gente de la edad media digamos sobre todo 40 a 50 años de edad poblacionalmente hablando otro aspecto interesante a considerar es que hay una campaña potentísima en prevención de accidentes del tránsito alcoholemia etcétera y nuestras tasas de suicidio son superiores a las tasas de muerte por accidente automovilístico en la región y esto es un argumento que hemos presentado para ir y buscar financiamiento para realizar una campaña más sistemática de prevención y detección precoz en esta área que es un problema de salud pública absolutamente ustedes ven aquí los quinqueños en adolescente cómo ha crecido la tasa de suicidio es decir de mortalidad por suicidio en adolescentes en nuestra región en estos tres quinqueños y eso es gravísimo también y por lo tanto ahí estamos tratando de implementar la estrategia ahora ¿es posible prevenir en el área de suicidología o de prevenir suicidios o conductas suicidas? bueno mi tesis es tratar de demostrarle hoy día que sí ¿cómo prevenimos? bueno tenemos que promover una cultura antisuicida en general ya es decir esta idea de que eso es un derecho o esta idea de que es una elección libre es un concepto de impulso del punto de vista filosófico errado porque la persona que comete actos suicidas y si ustedes conocen a la persona en esa condición se van a dar cuenta que su accionar no es libre está sometido a una serie de factores sociales emocionales afectivos psicopatológicos que lo presionan a realizar un acto en que no tiene libertad de decisión por lo tanto tenemos que mirar también otros conceptos moralistas religiosos regulación del acceso porque había ciertas culturas religiosas o cierta mirada en que durante mucho tiempo los suicidas eran enterrados fuera del campo santo o no tenían derecho a misa o una serie de otros conceptos o que una influencia del demonio o que están castigados o que no tienen derecho a entrar al cielo y eso hoy día y eso lo hemos hecho a través de capacitaciones etcétera con las comunidades religiosas de distintas orientaciones claramente la postura es diferente y gracias a Dios hoy la principal o una de las principales redes preventivas de detección de conducta suicida van a ser los grupos religiosos y las organizaciones sociales ligadas a estos grupos en Europa los grupos los call centers la mayoría de los call centers son voluntariados y son voluntariados de las distintas iglesias evangélicas católicas etcétera personas de la universidad que se capacitan y que participan en esto es decir eso es una oportunidad de desarrollo no es una amenaza regulación al acceso a los métodos es decir nos referimos hoy día el 80% mueren por ahorcamiento en Chile sí eso no lo podemos controlar los lazos pero sí podemos controlar el acceso a los edificios como el Costanera Center que está pésimamente construido como otros edificios que permiten el acceso libre al salto en un vuelo del pájaro digamos es decir en ese sentido es impresionante como en otros países se ha regularizado la arquitectura para evitar el acceso a lugares de peligro o acceso a cornizas o en puentes y eso ha reducido las tasas de suicidios poblacionales bueno obviamente las estrategias de recrear redes sociales de apoyo cohesión social y entre eso nosotros voy a mostrar al final creamos la alianza chilena contra la depresión que es una ONG que depende de nuestro instituto y de la institucionalidad de la universidad en que interactúan distintas personas que estamos orientadas a crear conciencia sobre esta temática y trabajar en la prevención después va desarrollo de estrategia educativa eso lo voy a mostrar a continuación regulación de información pública de los casos también le voy a mostrar un ejemplo a continuación normas de desarrollo urbano y construcciones mejoramiento de la formación en el área y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo acá hoy día y desestigmatización en general de las enfermedades psiquiátricas aquí tenemos un problema grave que es la discriminación de nuestros pacientes de la salud mental nosotros somos pacientes que llegan a la urgencia con una crisis HI histérica aparentemente y tiene el antecedente de tener un trastorno bipolar o el antecedente de una esquizofrenia y muchas veces ese paciente es derivado de vuelta a su casa y se les olvidó chequear al paciente que estaba cursando un infarto al miocardio y se muere esa es la causa de mortalidad de los pacientes de la salud mental la inoverancia de muchos sistemas de urgencia que discriminan al paciente de la salud mental por los antecedentes que trae eso es grave tenemos reconocimiento de los grupos de riesgo pacientes con enfermedades psiquiátricas cambio en las etapas vitales etapas que son de riesgo para conducta suicida crear centros de llamados telefónicos perfeccionamiento incorporar esta temática de la suicidología y la prevención intervención precoz en todos los currículums de las carreras de la salud como una meta de aquí a unos 3 años por lo menos para que sea currículum obligatorio tal como el ABC la resucitación cardiopulmonar ustedes tienen que saber qué hacer en una crisis suicida con un paciente en cualquier parte en Europa y en Estados Unidos eso está normado las personas que trabajan en urgencia aunque sea cirujano plástico especialista en la última cirugía tienen que saber manejar crisis de intervención en crisis suicida para poder trabajar en la urgencia si no no puede trabajar ahí bueno obviamente la capacitación de las personas de la comunidad centro de tratamiento de urgencia y redes de apoyo para las personas en donde hay familias en que se cometieron suicidios o intentos esto es un ejemplo de cómo un diario muestra una imagen digitalizada del suicidio de una persona que se mató dentro de la cárcel que era un asesino que mató a dos niñitas y que públicamente todo el mundo lo odiaba pero el hombre cometió suicidio dentro de la cárcel y se hace una representación digital de cómo lo hizo en primera plana del diario y después en la segunda plana se pide que ojalá esto no se repita obviamente al mostrarlo en los diarios dos semanas después dos chiquillos del centro de adolescente de detención cometieron suicidio por la misma metodología aprendida a través de los diarios eso perdóname que los diga es un problema antiético tiene que ver con la regulación de la información y tiene que ver con cómo tenemos que intervenir en este plano bueno hablemos un poco de prevención para creer en este tema de que si se puede hacer algo los finlandeses nos llevan la delantera no voy a entrar en detalle pero ellos lograron todas estas iniciativas que están escritas acá lograron una reducción de la tasa de suicidio un 40% después de 15 años de implementación de todo este programa y puede considerarse el resultado extraordinario preventivo poblacional más importante que existe en este minuto en el mundo de este programa nosotros hemos tomado parte de esa información para implementar una estrategia que ya está incorporada en el programa nacional de prevención en conducta suicida pero también en las estrategias de nuestras iniciativas locales existen otros que es el programa de la organización mundial de la salud que son como cápsulas de capacitación en distintos temas ustedes se pueden meter a la página web de la organización mundial de la salud y existen capítulos enteros de guías sobre cada una de las áreas donde ustedes pueden conocer qué hacer y nosotros participamos en un grupo de trabajo con la comunidad económica europea en este momento que es la EAD en la cual participan 18 países de Europa y nosotros nos incorporamos desde 2012 como el primer grupo fuera de Europa en la estrategia y este año se incorporó Canadá Brasil y México a una estrategia que se basa en la idea finlandesa con algunas mejorías en algunos aspectos que tienen que ver con lo que voy a hablar a continuación ellos lo que hicieron fue implementar una estrategia en una ciudad de 500.000 habitantes la compararon con otra ciudad y vieron que después de dos años de intervención bajaron un 25% la tasa de conducta suicida población general y eso después un seguimiento a 10 años se ha mantenido así hasta el día de hoy y las tasas de suicidio en muchos de esos países y regiones están en estabilización y hacia la baja en parte por las estrategias que les estamos describiendo este es el paper donde ellos describen los resultados después de 10-12 años que fue publicado no hace mucho donde se valida digamos esta estrategia a nivel internacional este es el grupo de trabajo estos son los países que participan actualmente va variando y nosotros estamos incorporados en esta organización que parte aquí pero que la idea nuestra es hacerla crecer a todo el país para que se entienda que se puede hacer algo el objetivo de la estrategia mejorar la persona con la pesquisa de las personas con depresión primero a través de cooperación con los equipos de atención primaria como es en forma permanente capacitaciones anuales incluso a través de cápsulas por telemedicina para que cualquier persona que se meta trabajar en un consultorio haga una inducción sobre esta temática antes de empezar a trabajar en ese lugar dos actividades de relaciones públicas educación pública importante es lo que se llama una campaña de desestigmatización de la salud mental entender esto que cualquiera le puede pasar que puede cursar un cuadro depresivo a cualquiera a lo largo de la vida puede tener crisis de angustia que lo lleven a una crisis mayor incluso al pensamiento suicida trabajo en conjunto con multiplicadores aquí facilitadores comunitarios o lo que se llaman gatekeepers que son personas de la comunidad que se entrenan en la detección precoz y en la derivación adecuada intervención en crisis en los lugares donde ellos tienen responsabilidad juntas de vecinos escuelas profesores universidades los auxiliares paramédicos los médicos es decir todas las personas que tengan vínculo con otras personas a través de sus quehacer tienen que saber de esta temática y ofrecimiento especial a los grupos de riesgo que son las familias que tienen casos de suicidio o casos de intento de suicidio y que pudieran tener un mayor riesgo o que tienen un mayor riesgo aumenta casi en un 30 un 50% el riesgo para esas personas para esas familias la posibilidad de aparecer otro intento o otro suicidio las causas de suicidabilidad son complejas y aquí no voy a entrar en todos los detalles que este gráfico implica porque es un resumen de toda la literatura actual con respecto a este tema pero existen factores de riesgo hay factores estresógenos como desencadenante y existen factores protectores que balancean la conducta aleatoria que es una conducta ambivalente hasta que se comete el acto si es que no recibe ayuda y en esa conducta ambivalente la persona pide ayuda muchas veces lo comenta en forma indirecta subjetivamente y si uno no está atento se le pasa el mensaje no es que el suicida no avise el suicida muchas veces comenta su intencionalidad de no vivir pero no lo hace diciendo me quiero morir sino que te comenta que las cosas no tienen sentido que ya tengo todo planificado que ya pasó que en mi crisis ya me voy a mejorar cosas extrañas así que aparentemente uno no entiende que quedan fuera de contexto causas de suicidabilidad historia familiar y transgeneracional predisposición genética existen antecedentes genéticos y probablemente habría una mayor predisposición a cierto grado de impulsividad pero no explica toda la muestra suicida después cambios de dificultad en control de impulso enfermedad psiquiátrica diría que eso corresponde al principal factor de riesgo ya enfermedad psiquiátrica influencias culturales gatillantes situacionales es decir problemas yo estoy con un cuadro anímico cursado y en ese momento en que sufro una crisis adicional un quiebre de pareja o un quiebre de relación o me hacen bullying adicionalmente en el colegio y la idea se concreta en una idea más firme de intencionalidad aquí tenemos que la relación entre suicidio y enfermedad psiquiátrica sobra el 90% de los casos en los metanálisis un 15% de los pacientes depresidos mueren por suicidio sobre todo los pacientes post hospitalizados uno dice ya está estabilizado pero no porque devuelven muchas veces al paciente las mismas condiciones y en realidad el suicidio como resultado de una decisión racional es muy infrecuente y eso también quiero que les quede claro no es que sea una cosa de balance aquí bueno no quiero entrar en detalle estas son las patologías más comunes asociadas de la psiquiatría la depresión obviamente los trastornos por consumo de sustancias y las psicosis están muy ligadas a la conducta suicida como factor de riesgo principal esto ocupa casi el 80 o 70% de toda la muestra grupo de riesgo con tendencia a suicidas aguda tenemos a los hombres mayores mujeres jóvenes que es un grupo que quiero que quede en el disco duro las personas con trastornos obviamente psiquiátricos sobrepasadas por crisis falta de apoyo familiar enfermedad física crónica con siempre asociada a un trastorno del ánimo no piensen que las personas con cáncer se suicidan menos del 3% de los pacientes terminales con reciente diagnóstico de cáncer terminal se suicidan y las que se suicidaron era porque entraron en crisis anímicas asociadas a todo el tema y no porque el cáncer en sí por solo hecho de tener cáncer los lleva a esta idea indicadores para suicidalidad aguda cuando hay pensamientos urgentes suicidas desesperación y sentimientos de culpa fuerte presión por actuar herida narcisista grave se refiere a aquellos pacientes que tienen una personalidad anormal y que en un quiebre de relación en su acto de agresión al otro se actúa en contra a sí mismo casos como suicidios en que se ahorcan delante de la puerta de la entrada de la bolola porque la bateó el día anterior o casos como que se deshuellan delante de la pareja en una discusión etcétera etcétera tenemos hartos ejemplos que no quiero entrar en detalle impulsividad elevada si el aumento del detraimiento social actos de aprobación cuando empiezan a contarte el cuento de que bueno ya contrataron los seguros que ya pagaron sus deudas que está todo estabilizado así que dejo todo tranquilo ese tipo de comentario ojo ahí hay algo extraño en la conducta de esa persona obviamente los anuncios abiertos y paciente agitado irritado con trastorno de la conciencia neurológica que está diciendo que se quiere suicidar obviamente una persona de alto riesgo y requiere hospitalización inmediata siempre hay que preguntar sobre la intencionalidad las ideas planificación si hay actividad si es activo o no anuncio de suicidio intento previo suicidio cómo se evalúa la presión aguda para realizar una acción suicida es decir todas esas son las preguntas que tenemos que hacernos cuando enfrentamos a una persona que tiene un trastorno del ánimo muchas veces no te va a decir que está con intención suicida pero si tienes y detectas un trastorno del ánimo tienes que preguntar sobre suicidialidad es fundamental incluirlo dentro del programa de preguntas que tienen y ahí hay que hablar desde los deseos pasivos pasar después a los pensamientos en sí qué tipo de pensamientos tiene qué nivel de planificación tiene con respecto a esos pensamientos cuáles son los preparativos que ha tomado es decir si ya tiene la insulina guardada en el closet o tiene un lazo que compró para hacerlo o no lo tiene digamos muy diferente y eso va aumentando el riesgo en la medida que esté más preparado en la medida que esté buscando que no lo descubran en la medida que esté tratando de organizar las cosas de tal forma que sea efectiva su muerte aumenta el riesgo y mayor es la decisión para su definición de hospitalización muchas veces anuncio de suicidio intento previo de suicidio recursos se refiere bueno si tú estás con todo este pensamiento y activación ¿por qué hoy día estás todavía acá? ¿qué te motivó a venir? ¿o qué te ha hecho impedido o qué te ha impedido que te mates? suena horrible la pregunta pero te vas a dar cuenta que te va a decir no, es que me da pena mi hijo o tengo problemas no quiero hacerlo ahora incluso he tenido pacientes que me dicen no, una vez que mi hija y mi hijo salgan de la universidad ahí concretaré los hechos y uno dice ya, es una estupidez no, las fechas las fechas de cumpleaños las conmemoraciones son potentes motivadores de suicidio por una persona incluso le puede mejorar el ánimo en términos de que tomó la decisión por lo tanto ya no tiene dificultades emocionales asociadas a sus conflictos ya tiene un camino a seguir por lo tanto su ánimo mejora por lo tanto lo que pasa muchas veces es que se sienten mejor interactúan socialmente mejor y te llevan a un mayor nivel de confusión y eso es lo grave lo más importante como concepto general no se ve bien aquí cuando me enfrento a un paciente que me está anunciando o me dice que quiere cometer suicidio o está desesperado o te comenta eso de alguna forma yo tengo que dar tiempo a esa conversación mi policlínico se rompió por lo tanto tengo que dejar espacio de escuchar a esa persona para que desahogo y descargue sus emociones segundo tengo que escuchar en forma empática no tengo que estarlo cuestionando no tengo que estarle dando opinión sobre lo que hace sino que solamente dejar fluir su pensamiento para que vaya a descargo los niveles de tensión interna y finalmente tengo que ver qué red tiene en qué condiciones estoy yo para poder ofrecerle una tensión adecuada si lo puedo derivar a un centro de tensión más especializada o si tengo las condiciones para hacer un seguimiento de ese caso y cuando me enfrento solo lamentablemente no se lee es decir si ustedes se enfrentan a la alternativa sola que están caminando por el puente y ven a alguien que está a punto de lanzarse es una de las situaciones estresantes más grandes que pueden vivir en su vida digamos en primer lugar tienen que guardar la calma tienen que hacer y ver es posible de rescatar en ese minuto me puedo acercar o no me puedo acercar si no me puedo acercar porque está con la conducta ya en inclinación hacia el puente para lanzarse otra cosa es que yo esté apoyado y agarrado de la baranda son posturas diferentes de riesgo yo tengo que conversar con esa persona y tratar de comunicarme con ella en términos de establecer un diálogo para que se fije su mirada en mi mirada y logremos una vinculación aunque él o ella no me hable solo tengo que lograr que fije la tensión sobre mí y seguir conversando con esa persona lo más tiempo posible para bajar los niveles de tensión y sacarlo de la condición crepuscular en que se encuentra porque está en la condición crepuscular en ese minuto en la decisión del último minuto y tengo que descubrir si esa persona está psicótico o no está psicótico si está bajo el efecto del alcohol o no porque si está bajo esas condiciones en cualquier minuto se va a lanzar si no está bajo esas condiciones quizás tenga una oportunidad de diálogo con él mientras yo lo distraigo otro personaje tiene que acercarse por otro lado dentro lo posible esto requiere experiencia pero muchas veces no tenemos más alternativas que enfrentarlo solo y en ese caso mientras más logre la atención de esa persona mejor va a ser la depresión puede afectar a cualquier persona la demarcación de duelo trastornos del estado del ánimo tenemos que entender que la depresión tiene un tratamiento efectivo y que puede ser lograble la mayoría de los casos son recuperables y por eso nos centramos en los trastornos anímicos porque la persona que entra en esta crisis la gran mayoría de las veces tiene un cambio anímico no siempre una depresión formal pero tiene riesgo y por lo tanto yo tengo que acogerlo mirando desde ese punto de vista qué es lo que podemos hacer localmente desarrollamos redes aquí esta unidad de atención de salud mental que es una unidad en crisis que son un psiquiatra o enfermera que lo que hacen son los rescates de los pacientes de la urgencia para que no se pierdan 50% de los pacientes vistos en el sistema de urgencia se perdían a los 3 días y no sabíamos dónde quedaban de los intentos de suicidio y teníamos que hacerle un seguimiento y lo que se hizo fue crear esta unidad para hacer el seguimiento y después derivarlos a la atención primaria que hace una intervención familiar en persona a la persona en sí y hace una intervención a la familia haciendo una psicoeducación y preparando la escena para el seguimiento de la atención primaria posterior y los controles y acompañamiento aquí están los distintos niveles de intervención no voy a entrar en detalle hay una serie de instrumentos que se usan en esa unidad que es una unidad piloto única en el país en este minuto y que queremos validarla a nivel nacional para su uso en otras regiones y tiene una ficha de notificación que es semi obligatoria para todos los médicos de servicios de urgencias SAPUS, SAMO, etcétera que se está aplicando en otras regiones también donde se están registrando los intentos de suicidio para que esto pase a la seremia y de la seremia nos llega a la unidad o a los equipos de atención para poder hacer un seguimiento esto es casi no perderlo y ahí está donde podemos salvar un montón de gente la ficha interna de la unidad y una ficha electrónica con datos sociodemográficos específicos de la literatura para poder determinar factores de riesgo y factores predictores de conducta que nos permitan hacer después las capacitaciones de los equipos de atención y los gatekeepers para poder llegar con mejor información aquí no voy a entrar en esto pero ustedes ven que son muy jóvenes volvemos a aparecer este grupito de personas que han cometido o han hecho un intento de suicidio son personas menores de 19 años después viene grupos entre 20 y 24 25 y 29 es decir gente joven que se está intentando matar coordinación con otros equipos y redes se hace un mapeo de la región y se ve dónde están las tasas de intento más severas se ve qué población está asociada y de ahí queremos después hacer las intervenciones específicas por comuna para saber dónde tenemos que hincarle el diente si son más jóvenes si son más viejos si son más mujeres si son menos más hombres para poder ver si son temas rurales de trabajo si son temas escolares en fondo ahí buscar más específicamente dónde poder establecer la ayuda los gatekeepers creamos un manual que es un manual que está en internet en una página web nuestra que permite ayudar a las personas que quieran capacitar a facilitadores comunitarios nuestra intención también es que este manual pase a ser estoy terminando ya pase a ser un manual de apoyo a todos los equipos de atención primaria a todos los equipos de salud y no solo de salud sino de educación para hacer la capacitación de las personas y preparar redes y mejorar nuestras redes sociales porque se puede necesitamos más lucas necesitamos más redes más vínculos pero vínculos cara a cara no por whatsapp después tenemos capacitaciones que son los aquí digamos los equipos de capacitación es una capacitación de un día religiosos y pastores la policía para saber qué hacer cuando tienen que estar en el puente cómo hacer la intervención cómo acoger a la familia después de la muerte por un suicidio que es un temazo un tema de alto riesgo los profesores y orientadores haciendo sus protocolos en conjunto para ver cómo resuelven las cosas localmente para enfrentar esto hemos capacitado a más 400 personas en la urgencia 250 personas de facilitadores comunitarios equipos de atención primaria y equipos hemos estado en Magallanes hemos estado en Talca hemos estado en otras regiones tratando de ir extendiendo esta idea de que sí se puede hacer y se puede hacer harto más de lo que estábamos haciendo hasta ahora la mesa de vigilancia que es una unidad que existe hoy día en la región y que existe por lo menos en cuatro regiones en el país que es una unidad que es formada por las urgencias de los servicios la seremia la atención primaria y servicio médico legal trabajamos en una mesa en que nos reunimos mensualmente cada dos meses para coordinar toda la estrategia regional de intervención e ir incorporando otras estrategias como el Sename el Senda etcétera que nos permitan llegar a la gente de mayor riesgo estoy terminando disculpen que me apure pero en los registros que tenemos ya tenemos de notificación en el año 2014 384 intentos de suicida en el 2015 434 de esos 35% de la muestra tiene menos de 20 años agrupándose entre los 15 y 19 años es decir se sigue manifestando este grupo de riesgo que estamos tratando de intervenir y aquí estamos preparando para el segundo semestre en la universidad una campaña publicitaria de desestigmatización y acercamiento de los estudiantes universitarios a pedir ayuda con respecto a la depresividad al burnout al estrés para que pidan ayuda y les vamos a ofrecer mindfulness yoga talleres etcétera teatro tenemos que integrar esta cosa hay que ser creativos la idea es que creamos redes y creamos vínculos para que se sientan más cómodos y sientan y cómo manejar el estrés digamos que es parte de la vida maravillosa universitaria y ahí terminé porque me aburrí daríamos paso a la ronda de preguntas sí claro doctor sí gabriela de la universidad austral me gustaría saber respecto a cómo intervenir en en el grupo familiar o cercano al paciente que se suicidó si es que es mejor una intervención personal grupal y quién lo hace si concierne al médico general o o es parte de la especialidad ya una buena pregunta la intervención de la familia o de los grupos directos relacionados con el suicida debe ser hecha inmediatamente por la persona capacitada como gatekeeper o facilitador comunitario que está entrenado para ese proceso pero la verdad que esto requiere solamente criterio y sentido común ¿qué significa eso? la mejor forma y actitud de enfrentar a una familia en esas condiciones es la acogida afectiva y que puedan descargar emocionalmente su dolor y su frustración asociada a esto los primeros minutos las primeras horas hay una intencionalidad grande de dolor de ira de rabia de descontención y eso hay que saber acogerlo en términos de no desesperarse por las expresiones de molestia o rabia que se puedan manifestar lo ideal es que por ejemplo en un curso o en la universidad si muere un compañero por suicidio es reunir inmediatamente a la red de amigos más cercanos para hacer una acogida en un taller o una actividad grupal de una obra de intervención en que lo que se hace es una descarga y catarsis acompañado por alguien que pueda acompañar y guiar eso pero que no es de una intervención mayor de un especialista para cada una de esas áreas eso lo puede hacer un médico general lo puede hacer un psicólogo lo puede hacer una persona con cierta formación en el área y por eso queremos extender las estrategias más adecuadas y dentro de la capacitación de facilitador comunitario está considerado la estrategia de cómo manejar esa situación específicamente porque lamentablemente muchas veces se maneja muy mal sobre todo en colegio en otras partes se trata de ocultar o se trata de negar cuando ya se enteran a los cinco minutos por las redes lo que pasó es decir aquí no hay posibilidad de ocultar esa información y no hay que ocultarla pero sí hay que expresarla adecuadamente dentro de un contexto en que existe un espacio de tranquilidad para las personas afectadas en expresar sus emociones hola soy Valentina Ureña de la Universidad de Concepción mi pregunta va dirigida a que teniendo en cuenta que nosotros igual somos jóvenes y hace poco estuvimos en la adolescencia quizás muchos como yo tuvimos amigos que hicieron intentos suicidas o que tienen este tipo de conducta entonces mi pregunta va relacionada más a cómo enfrentar a estas personas que son amigos nuestros o después cuando vayamos creciendo a los pares cómo tratar con un par porque hemos hablado más de la relación de médico a paciente pero entre pares cómo enfrentarlo es una pregunta interesante e importante porque en el fondo una de las estrategias de todo este proceso no es capacitar por ejemplo a los escolares o adolescentes en intervención o hacerse cargo no porque eso es una carga emocional muy grande es decir no se trata de capacitar a los facilitadores comunitarios a los mismos adolescentes no lo que se capacita es al profe buena onda a la psicóloga a la red que tenga a la orientadora del colegio de la universidad etc lo que sí uno tiene que entender que la conducta suicida no es para guardarse bajo secreto es una típica pregunta que uno se hace de un amigo que te cuenta o te mandó por facebook o por whatsapp me quiero matar y tú dices ya cómo voy a faltar a la lealtad de mi amigo o a mi amiga en decirle esto a la familia ustedes tienen que entender que la conducta suicida es de alto riesgo y es una acción vital por lo tanto ahí sí se rompe el secreto de la relación para un bien mayor y el bien mayor es salvarle la vida y cuando tú haces eso lo que tienes que si te pasa eso obviamente tienes que tratar de ubicar a la familia directamente para poder informar lo que está pasando para que no te hagas todo el tiempo cargo tú de eso y si no tienes acceso a nadie de la familia ahí sí tienes que hacerte cargo en términos de crear una red de acompañamiento de acogerlo de llevarlo a un lugar donde pueda pedir ayuda aunque él no esté convencido o ella no esté convencido tú tienes que hacer una acción no sola probablemente comunicarlo a otros grupos de amigos y crear una pequeña mini red de apoyo a esa persona pero no se queden indiferentes no lo dejen pasar porque si se les pasa ese aviso que te dio que fue una pedida de ayuda una mala pedida pero está pidiendo ayuda la estáis manejando mal y después te vas a sentir culpable cuando esté muerto entonces no es la idea sí se puede hacer algo pero tienes que tener esta sutileza y el cuidado de respetar a la otra persona pero también el comunicarte con la red más cercana donde puedan delegarle las funciones y el tratamiento y la intervención precoz yo soy Andrés Jalil de la Universidad del Paraíso quería preguntarte respecto a el 2009 fue el peak máximo de suicidio y luego bajó ¿qué factores influyeron en que empezaron a bajar y esta tendencia que sigue continuamente ¿qué opinas tú? premio Nobel no lo sabemos nos encantaría saberlo le pasa que aparentemente este proceso en alza era sistemático en su elevada pero no sabemos si desde que se implementaron las distintas intervenciones desde el Estado por ejemplo el plan auge la incorporación de psicólogos a la atención primaria la incorporación de psicólogos a las escuelas y liceos las unidades de intervención en crisis que aparecen si eso está o no está generando impacto no lo sabemos porque tenemos que medirlo a lo largo de más años en suicidología para poder tener una inferencia en base a la estadística tú tienes que tener por lo menos observaciones de 10 años menos de eso la verdad que no puedes hacer inferencias así como específicas socioculturales o que está influyendo y segundo hay que medir bien y para eso lo que necesitábamos primero era el piso es decir lo que manejábamos hasta ahora eran las tasas de suicidio pero no teníamos antecedentes las tasas de intentos de suicidio y para eso se han creado todas estas intervenciones para poder registrar los intentos y aparecen las nuevas curvas con respecto a eso y de ahí podemos recién poder determinar las conductas a seguir pero no te podría decir qué es lo que está y la alza que era más teníamos más tiempo para ver como no sé cómo para estudiar algo súper corto era por malas políticas públicas o tampoco podría decir mira aquí entramos ya a la hipótesis digamos obviamente explicar todo por factores socioculturales las tasas de suicidio es un error y explicar también todo por factores biológicos también es un error es un mix es multifactorial en algunas regiones influye más los factores sociocultural por ejemplo uno de los factores que estamos viendo de poca accesibilidad o ruralidad aumenta el riesgo es decir las personas que viven en los campos y que tienen un suicidio se mueren más por suicidio porque el acceso que tienen es más malo a la red de salud una hipótesis tenemos que demostrar eso la otra hipótesis es los niveles de trabajo la calidad de vida el tipo de trabajo porque las tasas de suicidio nosotros encontramos la mayoría de ellos no estaban cesantes sino que estaban también laborando pero habría que mirar cuál es la calidad de esos trabajos y el nivel de frustración asociado a eso y más los factores socioculturales porque ahí se mezcla el consumo de alcohol y droga se mezclan los factores sociales personales en gente joven el maltrato el abuso sexual el bullying son factores de riesgo y más tempranamente los factores sociodesarrollados del desarrollo neurocognitivo del ser humano los factores de trauma infantil predicen mayor probabilidad de riesgo suicida a 20 años plazo en estudios de largo alcance digamos es decir ahí hay temas también y hay un grupo que son genéticos es decir que son más familiares que hay una familia que tú lo sabes se ven como 5 familiares que se mataron lo más probable es que esos pacientes hayan tenido todos un trastorno afectivo bipolar un trastorno depresivo que aumentó el riesgo y los factores de impulsividad pero esos son como subgrupos de suicida más preguntas acá ya no quieren que hable más pues ya me voy salud agradeciendo la presentación del doctor Bader en esta sesión se le hará entregado un presente junto con agradecer la participación de nuestros expositores de esta mañana y la asistencia de todos y todas finalizamos esta jornada recordándoles que por la tarde las sesiones paralelas comienzan a las 14 horas muchas gracias